Saludos a todos. En este video, compartiré con ustedes la respuesta a la pregunta que se le hizo a Engin Ayurek durante una entrevista. Un observador le preguntó a Engin Ayurek si tienes un recuerdo que no puedas olvidar, ¿podrías compartirlo con nosotros? Engin Ayurek después de un corto tiempo de pensar. Dijo que sí, pero este recuerdo es muy similar a la historia del muñeco de nieve en mi libro Silenze. Nos preguntamos sobre esta historia del muñeco de nieve y la examinamos por ti. Aquí está la historia del muñeco de nieve. Una buena persona es alguien de quien te encanta reírte. Guión Teodoro Dostoyevsky. No me pregunto, ¿quién es una buena persona? ¿Qué es más efectivo, la sonrisa de las personas buenas o la sonrisa de las personas malas? Si cada pregunta necesita una respuesta, una hermosa risa sin duda no suscitará ninguna pregunta. Trajo la parte más brillante de su corazón y la colocó en medio de la plata u. Sus ojos brillaron y la mirada crítica del anciano leyó en ellos. A pesar de que tenía ocho años, no parecía un débil. ¿Qué? Le pregunté en un tono descuidado, como si hubiera cumplido nueve años, y él con tanto cuidado, en pequeñas formas, dispuso sus planes de año nuevo, como si se estuviera comiendo una galleta y no quisiera esparcir el copos aquí y allá. Deberíamos haber escrito en el cristal de la ventana, Bienvenido, 1990. Robamos algodón y pegamento del cajón de la cómoda de nuestra madre, cosméticamente queríamos enterrarlo en la oscuridad de la historia de los 80. Akan hizo un arranjement completo. El vidrio de la ventana de la habitación de invitado está imperfecto para exhibir eventos ceremoniales. Nuestras familias se reunían en nuestra casa. Tradicionalmente, el plato ya se colocaba entre las mandarinas, el cuello, luego estaría la tómbola y la lotería, seguidas de saltar sobre las camas hasta el techo de magma. Por supuesto, no nos olvidamos de hacer nieve con algodón. La nieve taima una realidad dura y fría en la calle, así que preferimos el paisaje. Las superestrellas de Medin Japán llegaron a nuestras vidas mucho más tarde y Japón permaneció en nuestra imaginación como Garese Manjo, músico de Stone Turco, printer y cantante, productor de televisión que viajó a Japón y fue el evento más grande para nuestro país en ese momento. Akan no podía quedarse en un solo lugar, quería tantas cosas, como si hubiera olvidado que tenía ocho años, y estuviera esperando que alguien se lo recordara. Snow in the Road no bromeaba sobre la microfibra de nuestra ventana y decía algo sobre los años 80. Aparentemente, extrañamos los ingenuos y modestos 80, pero estábamos tan ansiosos por los 90 que ni siquiera podíamos imaginar, como sería la década de 2000 un poco más tarde que ellos. Mientras nos limpiábamos las manos del pegamento, Akan me presentó la segunda parte del plan, tenemos que hacer un muñeco de nieve. Si se hacen 12 horas, iremos al port trasero y haremos un muñeco de nieve. Taim un arranjement maravilloso que haría la vida más significativa y poco impresionante para el único tren de televisión en los sin pretensiones de los 80. El sadín de nuestros días solitarios evoca muchos recuerdos y ese es su propósito. Si Akan le robó algodón a su madre, en cambio, tiene las zanahorias del refrigerador. Saqué el carbón del sótano lleno de sensaciones estéticas, con la ayuda de una pala en el ded trasero levantamos un cuerpo enorme de la nieve, frente al cual Akan cayó de rodillas, demostrando una vez más lo niño que periód. Está cansado de luchar contra manifestaciones infantiles. La segunda capa de nuestra mercancía con dedos congelados sacó los lugares duros entre el cuello y el mi región. Se puso oscuro. Mis manos heladas trabajaron con precisión por el cirujano en la moto de nieve, dándole una expresión facial varonil. Taim la cara de un pollo blanco, con una cara sonriente de dos pequeñas brasas de carbón, ojos y dos más. Mi muñeco de nieve se rió tan bellamente que la oscuridad de las brasas calentó mi corazón y mi alma. La nariz de zanahoria y a la canda finalmente terminaron el rostro artístico de mi reluciente y risueño muñeco de nieve. Fue la única asignatura en mis ocho años de vida que me satisfizo completar. En los colores pastel, mis pezones y las fates hechas en la escuela tenían la fealdad de la edad de piedra en comparación con el muñeco de nieve. Resulta que una persona con zanahorias y carbón de zorludag puede lograr la satisfacción y admiración del instinto creativo. Una vida en un performance channel nos trajo tranquilidad y nos empujó hacia un estado de ánimo, pero también tuvo repercusiones y provocó la emoción esperada. A la edad de ocho años, las calles y curvas de la enorme Ankara parecían estar esperando este día y volviéndose más claras. Es obvio que ya no amamos los 80. Cuando el locutor anunció a los ganadores de la lotería en un sofisticado turco, se hizo el silencio en la casa nuevamente. La comida preparada por las madres, el olor a naranja, el juego de lotería para que no nos quedáramos dormidos, fue en venganza contra los años 80. 10, 9, 8, 7, 6. El comienzo de la nueva año, nuevas esperanzas y fe irracional en el futuro demostraron que, en vista de TASC, podemos seguir siendo humanos. Risques de que llegara la hora de dormir, sacamos a nuestros seres queridos al de trasero, hermanos y hermanas, abuelas, tías. TASC nos reunimos en el jardín. Excesivamente borrachos y los que fumaban tranquilamente en el balcón eran nuestros espectadores. El port trasero se ha transformado en una atracción divertida. El padre de Akan dijo en un tono faterli, eeeh, y agité mi mano con sorpresa y dije, sí. Cuando dije eso, TASC el distrito se dio la vuelta cuando volví la cabeza. Miraron al muñeco de nieve. Después de un breve silencio se acercaron a L e inmediatel y los ingratos convirtieron la nariz de la zanahoria en un órgano genital, y la cara sonriente, enojada. Una turba de niños abusivos se acercó a mi muñeco de nieve y lo humilló junto con su tío borracho Sally en el balcón. La multitud rugió y las voces de las tías viejas nos decían que deberíamos avergonzarnos de las zanahorias. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Apenas me contuve de llorar en voz alta. Odiaba esos 90. Inmediatamente me fui a la cama y me cubrí con una manta. Quería olvidar esta noche. Mi muñeco de nieve estaba abrumado por la risa humana que me abrumaba. Neta TASC podían reír tan hermosos como un muñeco de nieve. Fue como si TASC en mis oídos y en el alma de 8 años explotara a la vez. Hacia años creé con mis propias manos toda una risa tomada en conjunto. Pensé que durante mi vida recolectaría decenas de sonrisas de rostros familiares, así como el aire que necesitaba respirar. A veces es en las fosas de una niña encantadora que se ríe en las mejillas, a veces en las manos de un amigo, pero lo más importante es reírse en el corazón cuando te ves frente a un espejo. Tan inmediatele como me despierte, haré que mi muñeco de nieve se vea aún más bellamente sonriendo. Por la mañana me despertó la voz de mi madre. Miré el reloj e inmediatamente dije, muñeco de nieve. Estaba a punto de caerme al ded trasero cuando gotas de agua cayeron sobre el vidrio de la ventana. Estaba lloviendo. La nieve se había derretido. Llené mis ojos con lágrimas que aún estaban listas para ser derramadas la noche for a most. Trozos de carbón, zanahorias y acandas yacían en el suelo húmedo y parecían respetar a mi muñeco de nieve. Mientras recogía las brasas, escuché a mi madre decir, entra, congela. Mamá, ¿la gente buena siempre se ríe maravillosamente? ¿Dónde lo trajiste, quién te lo dijo? ¿Quién me lo dijo? Mi muñeco de nieve. Amén.